¿Qué es la receta? Oye, veamos que daba que vamos a dar otra receta de chocolate y después ya nos vamos a portar bien y vamos a dar algo que sea menos dulce, pues. Claro, vamos a dar explosiones de sabor y de frescura primaverales. Así es. Y saludables también. Así es, Lesslie. Vámonos con los ingredientes. Este mousse es muy sencillo y ya verán qué rico. Un sobre de grenetina natural, que son 7 gramos. Un sobre de grenetina natural, que son 7 gramos. 6 cucharadas de polvo para preparar bebida de chocolate. 6 cucharadas de polvo para preparar bebida de chocolate y nos recomiendas la del conejito, ¿verdad? Exactamente. Esa es la que yo utilizo para esta receta y queda delicioso. Ok. Después, una taza de crema natural, que sea crema de leche, acuérdense. O esta crema de repostería que también ya hay especial para batir. Perfecto. Cualquiera de las dos. O una crema muy buena. Muy buena. O una crema especial, que es 30% baja en grasa, pero es de leche, que tiene tetrapac blanco con rojo y no decimos más. Exactamente. Tú sí sabes. Luego, 190 gramos de queso crema al tiempo. 190. En el ambiente, ya ves. Un queso crema grande, sí. Así es. Y una lata de leche condensada azucarada. Y nos saltó por ahí una cucharadita de café, ¿verdad? Ay, claro. Una cucharadita de café soluble. De café soluble. De café soluble. Café soluble. Ah, ya dije. No, no te preocupes. Y una lata de leche condensada, de la que todo mundo conocemos también. Esos serían nuestros ingredientes. ¿Podemos repetirlo rápidamente, por favor? Claro que sí. Un sobre de grenatina natural, 7 gramos. 6 cucharadas de polvo para preparar bebida de chocolate. Una taza de crema natural. 190 gramos de queso crema al tiempo. Y una lata de leche condensada azucarada. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos al procedimiento. Lo primero, siempre en este tipo de mousse, vamos a remojar la grenatina en un cuarto de taza de agua. Y ahí la vamos a dejar mientras preparamos lo demás. Vamos a disolver el polvo para preparar bebida de chocolate en un tercio de taza de agua. Sí. Lo ponemos al fuego, a fuego bajito, para que esté hirviendo durante 3 minutos. Apagamos el fuego, agregamos la grenatina que ya debe estar bien esponjadita. Disolvemos muy bien con fuego apagado, recuerden, porque si no ya no funciona. Y una cucharadita del polvo de café soluble. Ok. Le va a dar un toque como moja, delicioso. Ay, sí, qué rico. Y mezclamos hasta disolverlo. Aparte, vamos a batir esa taza de crema natural hasta que esponje muy bien. No vamos a agregar azúcar ni nada, solo batir la crema. Y en otro tazón vamos a batir el queso crema hasta que esté muy suavecito. Ya entonces, añadimos la leche condensada poco a poquito y después el jarabe de chocolate que preparamos al inicio. Ok. Ya sin batir ahora, vamos a incorporar la crema batida suavemente en forma envolvente, con un espacio hasta que quede todo bien integradito. De repente no creas que va a quedar perfectamente integrado, pero eso le va a dar ese toque delicioso también. Sí, que quede un poquito rústico, ¿verdad? Exactamente, se ve lindo también. Y bueno, ya vamos a elegir dónde queremos ponerlo. Esto puede ser en un molde refractario, en copas, que ahora se usa tan bonito ponerlos en copas, en moldes individuales y al refrigerador hasta que cuaje. O fíjate ahora que está tan de moda las berrinas o berrines, que son estos postres hervidos en pequeño. También este mousse nos ayuda porque con algunas frutos rojos, unas fresas o igual unas galletitas de estas marcas famosas o hechas por ti, le das otro giro con un poquito de crema, a lo mejor en natural o algo a ser un juego de colores. Claro, esas frutas son ideales para el mango picado también le queda en natural. Delicioso. Increíble, y podemos despolverar incluso cereal de arroz sabor chocolate encima de la fruta. Ah, qué rico. Que tan lindo le da. Qué rico, fíjate que sí, ese crunch que a los niños también les encanta. ¿Verdad? Y a los no tan niños también. También, así es, Lesslie. Ay, qué rico, qué rico está este mousse de chocolate fácil de preparar con ingredientes que por lo regular tenemos en casa. Te pregunto, bueno, yo no tengo en casa el polvo para preparar bebida de chocolate, lo dejé de comprar porque mi hijo estaba medio pasadito. Un poquito de azúcar. Claro, claro. Pero si usamos cocoa en polvo, ¿puede ser? Porque de todos modos tenemos la leche condensada que le da el azúcar. Exactamente, nada más, ya al final del bateo hay que probarlo un poquito, a ver qué te parece de dulce. Ok. Y si no, para la próxima le puedes agregar un poquito de azúcar, pero creo que es buena opción porque así hasta disminuimos un poco de azúcar. Sí, y te digo, por ejemplo, para las personas que a lo mejor ya no tienen niños, como tu servidora, y que ya no lo utilizamos, muy de vez en cuando lo compro, pero sí, pero ya no. La cocoa, perfecto. Ya mejor que se tomen la lechita natural. Claro que sí. Ay, amiga, qué rica receta, un mousse de chocolate, no solamente para febrero, mes del amor y la amistad, sino para mayo, que viene el día de la madre. El calor. El día del maestro, o sea, cuando tú estás en casita o cuando estas reuniones, fíjate que estamos entrando al momento de reuniones, por ejemplo, de baby shower, de despedidas de solteras, porque mucha gente se casa en invierno. Así. Y entonces, o se casan, por ejemplo, en los meses venideros de mayo, que es un mes de mucha boda. Bueno, pues, todas las mamás que quieran hacer una despedida de soltera o alguna reunioncita, este tipo de postres al vasito les queda súper bien porque son muy lucidores y aparte no gastan tanto. No, no gastan mucho y rinden mucho porque lo pones en copitas pequeñas y entonces te va a rendir muchísimo. Claro que sí, haciendo dos, tres postrecitos diferentes con algún otro detalle de frutas frescas o algo, y ya la hicimos y tenemos una tarde, una mesa de postres o un candy bar de postres, pues, también con dulcecitos muy, muy rico. Muy lucidores. Muy lucidor. Qué rica receta. Danos, por favor, dónde podemos encontrarte y luego, mañana vas a, mañana, no, el jueves, tienes una presentación muy importante. Invítanos. Sí, quiero invitarlos a todos a la presentación de mi libro Festín de Sabores en la librería del Fondo de Cultura Económica y está en Chapultepec 198, entre Avenida La Paz y Avenida López Cotilla. A las ocho de la noche ya estaremos presentando este libro que ya saben, les va a encantar. Ay, nos va a re que te encantar porque la obra es de verdad un arte, todo lo que tú pensaste, todo tu corazón está puesto en este libro, no solamente las delicias de tus recetas, sino todo, porque de verdad verlo es un gozo visual increíble. Ocho de la noche, el día jueves, en esta famosísima librería llamada también de Cariño José Lusa. Así es. Para que ustedes, por favor, acompañen a nuestra querida Laura Landero. Laurita, muchísimas gracias. Muchas gracias, Leti. Por ahí nos vemos también en el Festín de Sabores de Facebook. Claro que sí. Gracias. Un besito. Bye. Y bueno, acuérdense, la pueden encontrar así, Festín de Sabores, ella siempre está en Facebook o en su página también www.festintesabores.com Corremos a un corte y ya tengo a todo un chef aquí que nos va a despertar esas ganas de comer y comer muy rico además. Volvemos. ¡Volvemos!